50 años de desarrollo de una empresa que empezó siendo una empresa familiar, muy sostenida por Oscar, por el papá de la familia, por don Carlos, que estaba también permanentemente y formaba parte del estar en este sector y en este lugar tan característico de Jujuy, donde tantos miles de jujeños encontraron soluciones a sus urgencias y a sus necesidades de estar necesitando no solo los remedios, sino todos los fármacos necesarios para poder sostener la salud de tantos jujeños. Y esto tiene que ver con una tradición que se consolida y sigue con las nuevas generaciones y que tiene que ver con una actitud de servicio permanente que también desborda en otras cuestiones, porque la familia Ciufi, todos, todos ellos, tienen un gran compromiso con la cultura, con el deporte, con otras actividades que tienen que ver con nuestra sociedad. Así que felicitaciones a toda la familia Ciufi, a farmacia Ciufi, por los 50 años y por estos servicios que van a seguir brindándoles a toda la comunidad. El Consejo Deliberante acompañando a la familia Ciufi, particularmente con sus más de 50 años de trayectoria. No es sencillo en nuestro país, en nuestra provincia, desarrollar actividades privadas. Y la verdad que 50 años de historia, con todo lo que ha pasado, con todas las peripecias que hay que pasar, creo que hay que reconocerlo. Desde ya, como decía el Intendente, reconocer la actividad de la familia Ciufi en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y por eso estamos aquí presentes con esta minuta de declaración que fue aprobada por unanimidad del cuerpo. Por supuesto, me parece que es importante destacarlo. Todas las fuerzas políticas acompañando y reconociendo la trayectoria, el trabajo, el esfuerzo de familias jujeñas para jujeñas. Nosotros, desde el Consejo Deliberante, venimos trabajando y armando todos los reconocimientos que generan en todo lo que es en lo privado, también la contención que ellos tienen en lo laboral y los años de trayectoria que pese a todas las situaciones que se vive, ellos siguen aquí al pie del cañón, como se dice, para la gente. Y sobre todo hay que reconocerlo al sector privado en esta situación que es tan importante para ellos y la familia. Muy contentos, gracias a la municipalidad, al Consejo y a todos los que nos acompañaron todo este tiempo, que son muchísimos años. Mi papá siempre estuvo al frente de todo. Y bueno, ahora seguimos nosotros y la idea es seguir brindándole todo a los jujeños, seguir creciendo, seguir acompañándolos. Y bueno, más que nada, gracias por elegirnos y esperamos poder siempre seguir dando lo mejor y seguir estando, como dijo el señor Intendente hace un ratito, de turno 24-7, que es lo que hacemos. Por más que las puertas estén cerradas, nosotros estamos todos los días y la idea es seguir siempre. Este tipo de actividades no es solo una actividad comercial, es la salud un servicio. Y todo lo que está relacionado a la salud tiene que estar al servicio de la gente. Todos queremos que nos vaya bien empresarialmente, que ganemos dinero, pero hay que acordarse que no trabajamos con una mercadería simple, sino trabajamos con elementos que son necesarios para la salud de la gente. Así que el que trabaja en la salud, desde el médico hacia abajo, porque el médico es la cabecera de esto, siempre debemos ser solidarios y estar apoyando al paciente.